Música Supongo que te irá mejor Andando por la vida en solitario Sin ocultarle el corazón Como me arrancaste de tus labios ¿Qué cosa no te he dado yo? Ya sé que brote y lo tengo callado Ya más creía en el amor Y por quererme confundir Mentira A veces hasta el alma te equivoca Vivía una película Con triste final Caso perdido Todo es un caso perdido Nunca fuimos tal para cual Aunque no quise imaginar Escaso cerrado Todo está tan claro Y tal vez yo soñé Con tu amor Aunque el amor nunca existió Linda mi cumbia Yo sé que te falto valor Para entregarte sin medir los pasos Para quemarme de pasión Mientras me entregaba en tus brazos Yo soy valiente y pagaré Esta locura de adorarte tanto Este delirio y esta fe Cuanto te quise Cuanto te quise y cuanto te vi Mentira A veces hasta el alma se equivoca Vivía una película Con triste final Caso perdido Todo es un caso perdido Nunca fuimos tal para cual Aunque no quise imaginar Escaso cerrado Todo está tan claro Y tal vez yo soñé Con tu amor Aunque el amor nunca existió Caso perdido Todo es un caso perdido Nunca fuimos tal para cual Nunca fuimos tal para cual Aunque no quise imaginar Escaso cerrado Todo está tan claro Y tal vez yo soñé Con tu amor Aunque el amor nunca existió El amor nunca existió Aquí estoy Tú también Aunque sea en la imaginación Baby Esta vez quiero ser La luna llena que te espera Y te ilumina Como amiga te he sido fiel Ahora te llevo en la piel Sé que no va a suceder Pero no lo puedo soñar Te digo Somos tú y yo Como el aire que está Flotando libre en la inmensidad Oigo tu voz Sueño contigo Te digo Somos los dos Como el aire que está Flotando libre en la inmensidad Oigo tu voz Sueño contigo Tu sello de amor Lo llevo en la piel Ser solo amigos No es tan fácil Baby Despertar Despertar Es un dolor Si no es verdad Lo que más quiero Y aún espero Como amiga te he sido fiel Ahora te llevo en la piel Cuando se va a terminar O cuando se haga realidad Te digo Somos tú y yo Como el aire que está Flotando libre en la inmensidad Oigo tu voz Sueño contigo Te digo Somos los dos Como el aire que está Flotando libre en la inmensidad Oigo tu voz Sueño contigo Sueño contigo Te digo Te digo Somos los dos Como el aire que está Flotando libre en la inmensidad Oigo tu voz Sueño contigo Te digo Somos los dos Como el aire que está Flotando libre en la inmensidad Oigo tu voz Sueño contigo Aquí estoy Tú también Aunque sea en la imaginación Baby Me hiciste mil promesas Y hoy te vas Me dejas con la soledad Me quedo con mi soledad Yo nunca he sido buena para odiar Porque nunca aprendí a llorar Mis ojos no saben llorar Confundí costumbre con amor Disfrazando esos errores Que ahora cambian de color Confundí por ti mi corazón Lo llenaste de mentiras Lo llenaste de dolor Me equivoqué Te vas y no me dejas nada Ahora lo sé Yo nunca estuve enamorada Y aunque me diste tantas cosas Fueron espinas cuando prometiste rosas Y no me quedaré callada Contigo estuve equivocada Equivocada Pero existen mil promesas Si hoy te vas, me dejas con la soledad, me quedo con mi soledad Yo nunca he sido buena pa' traudear, porque nunca aprendí a llorar Mis ojos no saben llorar Confundí costumbre con amor, disfrazando esos errores que ahora cambian de colar Confundí por ti mi corazón, lo llenaste de mentiras, lo llenaste de dolor Me equivoqué, te vas y no me dejas nada, ahora lo sé, yo nunca estuve enamorada Y aunque me diste tantas cosas, fueron espitas cuando prometí de rozar Y no me quedaré callada, contigo tuve equivocada Ahora tengo una razón para no olvidarte Duele más tenerte cerca que extrañarte Me equivoqué, te vas y no me dejas nada, ahora lo sé, yo nunca estuve enamorada Y aunque me diste tantas cosas, fueron espitas cuando prometí de rozar Y no me quedaré callada, contigo tuve equivocada Contigo tuve equivocada Contigo tuve equivocada